Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se utiliza Rainbow para indexar memorias de traducción. Os preguntaréis qué es Rainbow y qué es indexar una memoria de traducción. Bien, Rainbow es una utilidad dentro de un conjunto de utilidades que se llama Okapi y este Rainbow es una aplicación bastante pequeña de software libre que nos permite hacer diferentes cosas con los recursos lingüísticos y también incluso nos permite llevar a cabo traducciones y crear proyectos de traducción. No obstante, lo veremos en un vídeo posterior. En cuanto a qué es indexar una memoria de traducción, como veréis, cada vez que cargamos en Omega T un proyecto y las memorias de traducción que queremos utilizar, el programa indexa esas memorias de traducción. Es decir, crea un índice para comparar el segmento original que estamos traducciendo con los segmentos de la memoria de traducción. Indexar es como un índice, un código a través del cual el programa lleva a cabo esa comparación. Cuando son memorias de traducción muy grandes puede tardar muchísimo tiempo. Por tanto, con esta utilidad que se llama Rainbow, podemos una memoria de traducción en formato TMX muy grande convertirla en el formato de Rainbow, que es formato Pensive y una vez que tenemos esta memoria de traducción ya en formato Pensive con una indexación total, una vez que utilicemos dicha memoria en Rainbow para procesar y llevar a cabo una traducción, será muchísimo más rápido. Bueno, en primer lugar lo que tendréis que hacer es descargaros el conjunto de funcionalidades o CAPI tened en cuenta que si vais a utilizar Windows tendréis que ver si vuestro sistema operativo es de 64 o de 32 bits y una vez que os descarguéis el zip lo descomprimís y nada, veréis más o menos esta estructura de archivos tenéis que ejecutar el .exe haciendo doble clic una vez que se ejecuta sale una pantalla que es la pantalla de Rainbow que tiene diferentes pestañas, diferentes botones que ahora mismo no veremos simplemente nos vamos a centrar en añadir una memoria de traducción en formato TMX e indexarla para ello, en la pestaña de Input List vamos a hacer clic sobre el botón derecho y añadir documentos documentos que en realidad es la memoria de traducción vamos a añadir una memoria de traducción de inglés a español que tiene 800.000 segmentos una memoria bastante grande la añadimos y la otra cosa que tenemos que hacer para indexar la memoria es comprobar que la combinación de idiomas y la codificación es la correcta en este caso no lo es porque tenemos como idioma original inglés del Reino Unido y como idioma de destino es español vamos a ponerlo aquí y nos lleva español elegimos inglés, español y luego la codificación va a ser siempre UTF-8 y UTF-8 bien, esto ya lo tenemos también tenemos ya la memoria de traducción en formato TMX nos vamos a la pestaña al botón de utilidades y vamos a escoger la opción de importar a memoria de traducción PENSIVE muy bien en esta ventana lo único que tenemos que hacer es indicar donde se tiene que guardar esta memoria de traducción en formato PENSIVE la memoria de traducción en formato PENSIVE en realidad es una carpeta que va a contener numerosos archivos por tanto vamos a ver podemos elegirlo aquí y luego poner luego ponemos memoria MA podéis poner el nombre que queráis elegimos este nombre y ejecutamos para que empiece a generarse la memoria de traducción en formato PENSIVE vamos a echar un vistacito porque veréis que tarda un rato además es una memoria de traducción grande lo importante es que veáis que se están creando archivos en esta carpeta no hace falta que toquéis nada simplemente visualizarlo y también tened en cuenta que la la creación de esta memoria PENSIVE dependiendo de como de grande sea la memoria de traducción puede tardar varios minutos así que tened un poco de paciencia lo importante es que aquí abajo veamos que los documentos que los documentos se están procesando ahora como va a tardar un poco lo que voy a hacer es pausar la la grabación del vídeo y lo reanudaré cuando hayamos conseguido la memoria de traducción hasta ahora hola ya ha acabado la creación de la memoria de traducción en formato PENSIVE ya ha acabado el proceso de indexación y como veréis se han creado todos estos archivos en la carpeta que habíamos creado simplemente una indicación cuando hemos puesto el directorio en el que queríamos crear la memoria de traducción PENSIVE yo no he puesto la extensión de de la memoria de traducción PENSIVE no pasa nada normalmente en cualquier caso si veis que tenéis algún problema a la hora de indexar podéis una vez que estáis escribiendo el nombre de la carpeta el nombre de la memoria de traducción PENSIVE podéis ponerle punto pent m de acuerdo en el caso de que tengas algún problema bien bueno pues de momento esto es todo en cuanto a la indexación de memorias de traducción en formato PENSIVE nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias espero que os haya gustado no no no